Y mi gusto es, y quien me lo quitará Y mi gusto es, y quien me lo quitará Y mi gusto es, y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Y el momento es, y que el amor de Dios Es un amor, el amor de Dios Padre Con el mundo, es un amor de Dios Y en este mundo, es un amor de Dios Gracias por haciendo mi inviducion pa'uerte Gracias a los Padre De celebrar esta bonita fiesta Queremos que se la pase bonito Que se la pase a todas partes Que se la pase bailando, viciando De lo bonito para que no se creen En el recuerdo, ¿no? Felicidades de Ana En parte de banda directiva ¡Pase! Si queremos tener que la vigente vayan a disfrutar Esto es la visita ¡Somos Fantas Relativas! Estaba a lo que nos quedan Por donde nos echamos Unidenido DM Compréndonos стрados Facial La Crop si y nadie me lo quitará por la gente Dios del cielo me lo quita mi gusto de él me amaré por invitar tu comienzo tu merece por cada mi gusto de él me lo quita mi vida se diga más tu miento no es que no llamaría que no le quita se diga más tu miento no es que no le quita te miento tu miento que no le quita que no le quita tu miento no es tu miento que no le quita tu miento no es que no le quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!